El Tecnólogo en Gestión Universitaria es una carrera que tiene dos años y medio de duración. Se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Procura una formación con una fuerte impronta interdisciplinaria y tiene el aporte en áreas específicas del conocimiento de varias facultades de la Universidad de la República, como son la Facultad de Información y Comunicación, la de Medicina, la de Psicología y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es una carrera que ha tenido un muy fuerte crecimiento en los últimos tiempos, ha duplicado su matrícula de ingreso y, además de ello, debido a la pandemia, hemos visto que la mitad de sus actuales estudiantes proceden del interior del país. Es por ello que estamos trabajando muy fuertemente en que la modalidad de cursado pudiera ser totalmente virtual a lo largo de toda la carrera. Es una carrera que busca brindar información en conocimientos, en habilidades y en herramientas para la gestión de instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Y tiene un perfil de egreso que está orientado a la formación en la dirección y supervisión, en distintas funciones de la administración universitaria y también de la gestión educativa en organismos públicos o privados. Hemos tenido un muy fuerte apoyo del Pro Rectorado en Gestión que ha tomado este proyecto de formación dentro de lo que se titula como Escuela de Gobierno dentro de uno de sus proyectos de trabajo. Y se ha propuesto que, en función de las posibilidades de los distintos servicios, se viabilice la asistencia a los cursos de esta Tecnicatura en Gestión Universitaria. Es por eso que esperamos contar con todos los interesados para formar nuestro estudiantado del año 2022. Y estamos a disposición para compartir con ustedes las entrevistas que se han realizado a estudiantes de nuestra Tecnicatura. Mi nombre es Carol Prates, soy licenciada en Relaciones Laborales y desde hace tres años me desempeño en la sección Sueldos del Departamento de Recursos Financieros del Centro Universitario Regional del Este, CURES. Actualmente me encuentro cursando la última materia del Tecnólogo en Gestión Universitaria, carrera que se imparte en Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. A nivel personal me ha brindado los conocimientos, o no solo los conocimientos, sino más bien las herramientas para poder profundizar en mi perfil de Relaciones Laborales, pero más bien orientado a la administración y la gestión de las organizaciones. A nivel profesional, esta carrera me abre un camino para poder entender, detectar y gestionar mejoras en la universidad, cuyas funciones son de una diversidad que hacen de su gestión algo que no puede ser librado a la improvisación, sino a manos de profesionales que puedan atender sus necesidades específicas, todo lo cual nos brinda precisamente la carrera de Tecnólogo en Gestión Universitaria. Mi nombre es Bernardo Martín Rodríguez, yo soy funcionario de... tengo 42 años, no soy un niño, familia, hijos, y soy cursante de la TGU, del curso de Tecnólogo en Gestión Universitaria, hace un par de años, y vengo haciendo materias del primer semestre, segundo semestre, y algunas que puedo cursar del tercer semestre. Voy eligiendo por semestre una o dos materias, que es lo que puedo comprometerme a hacer, y bueno, algunas las hago, otras las pierdo, pero creo que tengo bastante avanzado el primer semestre, que me queda una materia nomás, y después tengo avanzado de otro semestre, algunas materias. Yo acá en la UDELAR soy funcionario de mantenimiento, tengo pintura y construcción hecha, y entré para el hospital de clínicas, en la parte de oficios, y después me trasladaron a Facultad de Agronomía, también, como oficio, ¿no? Soy grado de ingreso, así que prácticamente no tengo cargo de jefe, ni nada de eso, ¿no? Bueno, mi nombre es Estela Bustelo, trabajo actualmente en la Facultad de Humanidades, en la sección personal, además soy maestra, y en el 2020 me anoté la Tecnicatura de Gestión Universitaria, y estoy cursando materias de varios semestres, pero me quedan 5 o 6 materias para ya culminar la Tecnicatura. Tareas que realizo en el CURES forman parte de la gestión universitaria. Si nosotros partimos de la base de que el salario es un componente esencial para cada trabajador, podemos entender la importancia que tiene en el ámbito universitario, donde se forman a los futuros profesionales en sus más diversas áreas. El proceso de liquidación de sueldos de por sí es complejo, y asegurar el pago en tiempo y forma contribuye en grado sumo a la estabilidad de los docentes y de los funcionarios TAS, pero sobre todo asegurar una eficiencia en la gestión. Tengo mucho conocimiento en oficios y desarrollo muy bien mis tareas. El tema es que me aburrí, me aburrí y quería estudiar otra cosa, y bueno, encontré en la Tecnicatura de Gestión Universitaria algo que me aporta muchísimo para mi trabajo dentro de la UDELAR, más allá de que sea oficios, me da otra visión. Me sirve muchísimo para los concursos, el avance de carrera, me sirve muchísimo para los concursos de ascenso, pero además me capacita para desarrollar muchísimo mejor mi tarea acá en UDELAR, que no es solamente arreglar paredes, pintar paredes, cambiar un pestillo, sino que ahora ya con esto de la gestión universitaria, he empezado a mirar cómo es la normativa, a conocer un poquito sobre la administración de una UDELAR muy burocratizada, que hay que conocer, y bueno, eso me motivó muchísimo, me motivaron muchísimo las materias que hice el primer semestre, historia de, por ejemplo, una de las primeras que hice fue historia de la universidad, y conocer un poco la historia, conocer la normativa, me motivó muchísimo, y aprendo otra cosa, aparte de mis oficios, estoy aprendiendo una carrera diferente. Como soy administrativa, y estaba orientado a la universidad, era una forma de recibir insumos, en lo que sea planificación, organización, comunicación, dentro de la UDELAR, además de que te brinda otras herramientas, herramientas, que a veces como administrativos no las llegamos a tener. Pero a su vez, yo también curso la licenciatura en administración, entonces era como complementar también esa cuestión. Si bien me gusta lo público, porque me estaba tirando para ese lado, esto que era de gestión universitaria específicamente, me inspiraba más, como para la profesión que estoy teniendo, y por la carrera administrativa. El desafío más grande, y la dificultad a su vez, para quienes vivimos en el interior del país, tiene que ver con la distancia, los altos costos de movilización, el tiempo que implica cursar una carrera, y cómo logramos compatibilizar eso con la vida familiar y con la vida laboral. En este punto en particular, quisiera destacar que conté con el apoyo de las autoridades del CURE, con el director regional, Joaquín Marqués, con el director local de Maldonado, Carlos Iglesias, y con la directora del Departamento de Recursos Financieros, Cecilia Rarte, quienes se hicieron eco del comunicado de prorectorado de gestión, en cuanto a facilitar el cursado de TGU en horario laboral. Otra dificultad refiere a la formación con la cual llegué a cursar esta carrera, más bien jurídico-laboral, y tuve que ir incorporando prácticamente que de cero conocimientos de administración y gestión de las organizaciones. Desafíos, me encontré con materias universitarias que me piden mucho más de lo que yo venía acostumbrado en UTU, en UTU de la construcción y todo eso, que son mucho más técnicas, y estas materias me cambiaron el perfil, son mucho más de estudio y universitarias, y eso fue un desafío para mí, poder empezar a estudiar, a leer, a comprender, a analizar y a crear cosas, porque es una carrera de aprender y crear cosas para poder salvar materias. Creo que eso fue lo más desafiante. Mirá, a mí se me complicó el primer semestre porque, claro, fue cuando arrancó la pandemia, y como te dije, soy maestra, entonces como que el primer semestre yo, como que dicen, no lo vi, no pude cursar casi nada. El segundo semestre cursé varias materias y ahí como que reenganché y me puse las pilas a ver si podía seguir al ritmo. La ventaja que ha tenido la tecnicatura es que con el Zoom, muchos compañeros, no solo yo, que por determinados horarios no podíamos seguir la carrera, gracias a esto hemos podido seguir la carrera, nos ha dado varias herramientas como para seguir los cursos, ya sea a distancia, por videos, al subir los videos de las clases era mucho más práctico. La modalidad también que en cierta forma podías adaptar tus horarios también a estos cursos. Las dificultades, te digo, han sido más de ese tipo que, y claro, con la pandemia, lo otro además lo que ha tenido es que casi no te conoces con tus compañeros, a no ser por un Zoom, que te reúnas con ellos en algún momento por determinada trabajo, pero casi todos es a distancia. Tacuarembó, Paysandú, Salto, y eso está buenísimo porque vas integrando a otros compañeros que quizás si fuera presencial no podrían estar cursándola. Sí, cumple con mis expectativas. Es más, esta carrera me ha permitido ir aplicando a lo largo del cursado cada uno de los conocimientos que fui adquiriendo. Pude constatar una mejora en mi desempeño laboral, así como una mejora en general en la sección de sueldos. Considero que esta carrera debería ser un requisito para poder acceder a los cargos de jefatura y de dirección de las organizaciones de enseñanza universitaria. Nos brinda tantas herramientas para poder desarrollar eficaz y eficientemente las tareas que son inherentes a la gestión, que quienes abrazamos esta carrera desde el inicio, ya nos enamoramos de ella. Una carrera abierta que te brinda mucho conocimiento, ¿no? O sea, a mí me aportó muchísimo en el sentido de que no sabía cómo eran los procedimientos y, por ejemplo, aprender a desarrollar proyectos me sirvió muchísimo, o aprender la normativa para saber con qué cartas juego o cómo se mueve la UDELAR. Eso es muy enriquecedor, ¿no? Yo en lo personal se lo recomiendo a todos los funcionarios de UDELAR, no importa si sos administrativo. Por supuesto que si sos administrativo y estás en una cátedra, capaz que es mucho más beneficiosa, ¿no? Pero en este sentido no importa en qué sector te desarrollás, porque los aportes que haces son a nivel institucional, ¿no? O sea, no son exclusivos para un administrativo. O para un jefe, porque, por ejemplo, son carreras que a los jefes lo enriquece muchísimo, a los grados de mando. Pero está, yo soy grado de ingreso y también me digo herramientas que me sirven para aplicar y que aportan al trabajo de los jefes con los que trabajo, ¿no? O sea, les llevo propuestas que enriquecen el trabajo de todo el sector. Entonces, yo, en realidad, para mí es una carrera que tendría que cursarla todos los funcionarios. Sí. Cumple mis expectativas. He comentado de la tecnicatura a otras compañeras. No solo porque ahora, además, no solo se quedó en lo que es la universidad, sino que también se habría abierto a otras instituciones. Entonces, lo recomiendo por eso, porque ayuda a ver la gestión o la organización de otro punto de vista. Gracias. 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 Gracias.